De un lado para el otro en nuestro programa del día viernes, por supuesto, porque nos vamos nuevamente para el lado de Oncativo. Recién hablábamos del Tunga Tunga, del taller de cuarteto, y ahora nos vamos a detener en otra cuestión importante, porque sabemos que todo, no es, mirá Marcelo, no todo viernes es de baile, de cuarteto, de reunión, de peña, sino que también es de mucho trabajo en infraestructura, en obra pública, en lo que tiene que ver con ambiente. Bueno, para ese lado van los municipios en este 2024. Estamos con Lucas y con Cristian, que forman parte de la estructura municipal de Oncativo, y vamos a hacer un pequeño recorrido por las obras, los frentes abiertos que tienen a esta altura del mes de marzo, donde se están cumpliendo por esta semana los primeros 100 días de gestión de todos aquellos que asumieron el 10, el 11 de diciembre, más allá de esa fecha, algunos eligieron otra, pero digo, se están cumpliendo los primeros 100 días. Se terminó el enamoramiento, los días de perdón para los votantes y los no votantes por parte de los que hoy forman parte de la gestión. No sé si están así de acuerdo ustedes. Lucas, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Muy buen día, Matías. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿viste? Acá estamos cumpliendo los primeros 100 días, después de 32 años del mismo gobierno, así que acomodándonos. La verdad es que con muchos resultados ya le he visto, así que bueno, muy contento por el equipo. Bueno, Cristian, ¿todo bien? ¿Cómo va? No, bien, bien. Sí, bueno, los primeros días fue intenso, pero bueno, ahora estamos un poquito más tranquilos trabajando y ordenando. Bueno, ¿qué frentes tienen abierto? Hablando de la infraestructura, hablando de obras, a nivel honcativo, que se pueda resaltar en estos minutos. Bueno, una de las cuestiones que más contentos nos pone es el tema del certificado del basural, la obra de organización del basural al cielo abierto, lo cual con eso se logró poner orden. Una obra, una gran inversión desde el municipio, donde ya concretamos esa primera obra en tan solo 100 días, menos, 100 días, pero la verdad es que muy contento con eso. Y vamos para el lado del ambiente, como bien lo decías, trabajando mucho en la recreación, en la separación. Tenemos ese desafío de bajar esa sierra que tenemos acá en un creativo. Así que la verdad es que con eso ya empezamos a ordenar todo el tratamiento del que va a subir. Por otro lado, bueno, Cristian, que está en cargo de Soluciones Administraciones de Iglesias, tiene en cargo de todo lo que es el tema del plan MUBI, así que le doy un pleno para que él coberte un poquito el tema de las escuelas también. Ah, bien, bien. Bueno, nuestro... Estuvimos trabajando en los colegios, haciéndole internalizaciones de techos, podados, limpieza en general, arreglos, estaban bastante deteriorados. Hacemos 12 colegios, todos en el mismo momento trabajando con mucha gente. También en el plan MUBI, en el momento ahí estamos comenzando 16 casas y terminando unas 24 ya comenzadas con la gestión del área. La verdad es que mucho trabajo acá, con esta parte, así que, bueno, a full en ese sentido. Bien. Tenemos 40 casas en marcha, las escuelas también importantes, Cristian, nos dejaron dos jardines sin gran natural, que eso también es un trabajo muy importante que estamos haciendo de normalización de la NAC, de las 220 y las 223. El 5 y el 7 de diciembre cortaron dos jardines. También tuvimos el desafío de dejarlas habilitadas con... Chicos, esperen, Lucas, Cristian, jardines que ya formaban parte del sistema de la oferta educativa de Oncativo, que no contaban con gas... Con el jardín de la escuela de Olgo y el jardín de la General Paz. Pero estamos hablando de Oncativo, no estamos hablando de un lugar en el medio de la sierra cordobesa. Lamentablemente, bueno, es decir, le he estado común contando las cosas, así que, sobre todo, ordenando, poniendo mucho amor a todo, tratando de ir regularizando estas cuestiones, estos servicios básicos. Así que, bueno, también ya tenemos un jardín habilitado, los otros ya no estamos habilitados de ECOGAS, estamos trabajando en el tema y estamos trabajando en las escuelas primarias. Hemos hecho ahí con ECOGAS para trabajar conjuntamente y regularizando las cosas del mismo, en un contrato podrido de epoxi. Hay una situación peligrosa, digamos, porque ahí funcionan los PICOR, así que, bueno, regularizando ese tema. Bueno, en otro lado, bueno, el estado de la maquinaria, también, en el tema de los padres, reneamos bastante en los días. Estaban en muy mal estado, fregrados, no andaban, así que, también, estamos poniendo en marcha mucho de la maquinaria, retomándola. Hay un montón de ejemplos que tengo que dar, de la moto de alrededor, de que lo robaron la llaman de día, no... Tengo una pregunta, mirá, es una pregunta de taller. Te hago una pregunta de taller, o como, viste que yo tengo, o tenés en el auto, en la moto, la carta, a ver, el librito donde tenemos anotado, tiene tantos kilómetros, le cambié el aceite, le hice rotar las cubiertas, recibieron esa info, porque no es menor, ¿no? No es menor el dato de la cartilla de control de los vehículos, y más de vehículos municipales que se utilizan, y mucho, ¿no? Y que se utilizan por distintos choferes, bueno, y que el uso o el trato no siempre es el más considerado para con esa herramienta de trabajo. ¿Recibieron eso en orden, o tuvieron que salir a buscar algún tipo de datos, y ponerse en esa también? Lamentablemente no, los dos cámaras estaban en un taller, tirados, no funcionaban, así que bueno, yo quiero hablar para adelante, no quiero mirar para adelante, la verdad, porque hemos encontrado cosas insolitas. Bueno, Nico hizo el informe en gestión cuando inicio, porque voy adelante, donde manifesto y comento todas estas cuestiones, la verdad es que le metemos el pecho y intentamos siempre hacer e ir mejorando de a poco. También, Cristian, tengo la construcción del centro de zoonosis, también hicimos el tema de la sala de pediatría acá en el hospital. La verdad es que estos días son muchísimos frentes abiertos, tuvimos la mejora con el trabajo conjunto y el día nacional de la ruta número 9, tres kilómetros de asfalto en el tramo urbano, donde ahora se están realizando justamente también las tareas de pintura en cordocuneta y de las vías blancas, también estamos haciendo un laburazo con ese tema, porque también estamos ordenando lo que es el alumbrado público. Bueno, mucho frente, la verdad es que... Cristian, una consulta, ¿te han solicitado ya los colegios o tienen programado la fumigación, la pulverización? Viste que en la primera parte siempre fumigan, el tema alimañas, bueno, presencia de lacranes y demás, ¿tienen programado eso por estos días? ¿Ya lo han hecho? El tema de fumigación, ya están haciendo la fumigación, sin ser pedido, es parte del principio de obra que... Antes de solicitud. Claro, antes del inicio del ciclo de activos, fumigaron las escuelas dentro, digamos, de lo que es el establecimiento, y también, bueno, la gente de fiscalización y contras, de secretario gobierno, hace la fumigación por el tema del dengue. Bueno, ok. A los arreglos de las escuelas, que algunas son colindantes con plazas, así que también ese tema está en marcha. Pero eso lleva a cabo otra secundaria. Hace un tiempo vi que también habían reparado calefactores, preparándose para la otra temporada intensa, que es el invierno. Eso tiene que ver con lo que comenté recién, los jardines que encontramos el gas cortado, entonces, en el marco de la regularización de las normativas y las aprobaciones de ECOGAS, hubo que dejar las escuelas totalmente reparadas, para que ECOGAS no apruebe la obra y no establezca el servicio de la natural. Bueno, tema pavimento, cordón, cuneta, ¿cómo vienen ahí ustedes? ¿Están también abriendo frentes por ese lado? Teniendo en cuenta que tanto las poblaciones del interior se extienden en su lado, del lado norte y del lado sur de la ruta, porque todavía estamos identificados así. Exactamente. Por ahora estamos realizando que son áreas de bacheo y de maravillones, el cordón, cuneta, es mucho igual a donde estaban rotos y no se habían respuesto. Y por otro lado estamos encarando un plan de 800 metros de cordón, cuneta, en el sector del plan MOVI. Vamos a estar ahí, sobre todo, para ordenar el tema de los desagües y esas cuestiones. Bueno, no sé si me quieren contar algo más, yo me voy con esa información, agradeciéndoles por el tiempo, por la predisposición. Un viernes no es fácil encontrar a dos funcionarios, mucho menos con el tiempo para brindar entrevistas. Así que, más a esta altura del mes y a esta altura de las circunstancias en la República Argentina, que tanto nos duele el presente. Gracias, chicos, muy amables. Javier, como voy a estar un poquito también en el tema de cloaca. Ah, bien, dale, dale. Esta licitación provincial que fueron 5.600 metros de cloaca, que se van a estar haciendo un cativo, eso ya está en marcha desde la semana pasada. Así que, bueno, es un tema que acá es un cativo muy necesario, el tema de cloaca. Solamente el 10% de la población de la ciudad cuenta con este servicio básico de infraestructura y, bueno, vamos a estar aportando 5.600 metros a la red. Así que la verdad que también eso, bueno, el ingeniero Eduardo Pico, que se puso el tema del hombro, ella es la directora de obra pública, que no está ahora, pero, digamos, ella tiene a cargo esta obra, así que controlando y avanzando permanentemente. Hemos arrancado ahí en la calle de Anfune, entre Castel y Saavedra. Así que, bueno, los vecinos también para él de colaboración, con los cortes de todos los frentes abiertos de obra que tenemos. Ahora estamos por reparar también la vereda de la Escuela Olmos. Tiene una primicia ahí. A ver. La vereda de la Escuela Olmos, que está por cumplir 90 años de vida, así que también estamos reparando la escuela para junio, que lo están cumpliendo ahí los 90 años. Así que, bueno, la verdad que muy contento, mucho frente de obra. Y, bueno, desde acá del equipo, valiendo todo, estuve con la tormenta también, el jueves, el jueves, ahora es un día de seis años. Acá se acabaron como 30 árboles, cuatro postes, tuvimos una zona sin alumbrado, fue un grado, la rafa de viento, así que también estuve con ese tema, trabajando para que la ciudad siga en su normal funcionamiento. Bueno, ahora sí, el agradecimiento para ustedes, están con todo. Yo pensé que iba a ser más reducido esto, no, andan bien, están con un montón de cosas. Pensé que estaban desocupados, por eso me habían dado la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Buen fin de. Chao, Cristian. Chao, Lucas. Adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.